Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Alonso Cervera, él es economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Alonso, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Gracias a ustedes por la invitación. Comencemos, si te parece bien, que nos platiques acerca del reporte trimestral de inflación que publicó el Banco de México en esta semana. Claro, bueno, es un reporte trimestral muy completo. La verdad es que hay mucho trabajo detrás de este reporte trimestral de inflación que publica el Banco de México. No hubieron grandes sorpresas en cuanto a la revisión de los pronósticos que hace el banco. Es probablemente en el área de los pronósticos donde se centra la atención, pero hay mucho material muy útil. Entonces, a cualquiera que le interese la economía mexicana tiene que leer este reporte porque es muy útil. En cuanto a los pronósticos, mantiene sin cambio el pronóstico de inflación. Esto no sorprende, puesto que el banco había revisado el pronóstico apenas hacía menos de tres semanas. Por el lado del crecimiento, el banco afinó y acotó el pronóstico del crecimiento esperado para este año. Antes era un rango amplio entre 5 y 7 por ciento. El pronóstico central era del 6 por ciento. Ahora el nuevo rango es más acotado. Va entre 5.7 y 6.7 con un punto medio en 6.2. Entonces, 0.2 puntos porcentuales de incremento en el pronóstico que coincide con el pronóstico promedio en la encuesta del Banco de México, la más reciente. Por último, también yo creo que vale la pena destacar que el Banco de México mejoró la expectativa para el mercado laboral. Revisó al alza la creación de empleos esperada para el año. El punto central, el punto medio en el rango es que se creen 740 mil empleos con el IMSS. Antes el pronóstico eran 470 mil, entonces es una mejora de casi 300 mil empleos, que es una buena noticia. El Banco de México también publica en esta semana que está terminando la encuesta de especialistas del sector privado, ¿no? Es correcto. También es otro ejercicio muy útil que hace el Banco de México mes con mes. Y lo que nos arroja esta encuesta es una ligera mejoría en el pronóstico del crecimiento para el año. La mediana ahora se mueve a 6.2 por ciento de un crecimiento esperado para el PIB en términos reales este año. Antes era 6.1. Entonces es una mejora marginal, pero al final del día está mejorando el pronóstico del crecimiento. Pero al mismo tiempo vale la pena destacar que el pronóstico de inflación se ha seguido deteriorando. Y la mediana ahora es que la inflación cierre el año en 6.1 por ciento. En la encuesta mensual anterior era un pronóstico mediano de 6 por ciento. Entonces las noticias de inflación se han seguido deteriorando en el margen. Lo bueno es que al menos hay una mejor expectativa de crecimiento. De acuerdo. Además, esta semana estuvimos también llenos de publicaciones de cifras. Tuvimos confianza del productor, del consumidor y el índice de pedidos manufactureros. ¿Cómo nos fue? Sí, Salvador. Precisamente el INEGI nos publicó hace un par de días todas estas cifras para el mes de agosto. Y lo que podemos ver en agosto, y puede ser que haya tenido que ver la variante delta de este coronavirus, se vio un estancamiento o una caída en los distintos indicadores de confianza. En específico, la confianza de la industria manufacturera tuvo su segundo descenso mensual en agosto con respecto a julio, pero es el más pronunciado desde creo que abril del 2020. Entonces, por ahí las cosas en la manufactura no han ido tan bien y tal vez otra vez la variante delta pudo haber nublado la visibilidad de las empresas manufactureras en el país. Lo mismo sucedió con comercio, construcción, cuál es la confianza de las empresas comerciales, cuál es la confianza de las empresas constructoras. Ahí vimos caídas más marcadas en agosto con respecto a julio y bueno, no es buena noticia. Y por último, la confianza del consumidor que se salió hoy jueves también tuvo una segunda caída mensual consecutiva, la más marcada en más de un año y los cinco componentes que son parte de este índice de confianza al consumidor cayeron en agosto con respecto a julio. Entonces, creo que la amenaza de la variante delta, la realidad de que los casos han venido subiendo, los fallecimientos, los contagios. Yo creo que eso nos afecta a todos y se vio plasmado en las cifras de confianza. Por último, en cuanto al índice de pedidos manufactureros, que es un índice mucho más específico, ahí lo que destacaría como buena noticia, porque no todas son malas noticias. La buena noticia es que al menos las empresas manufactureras tienen una mejor expectativa en cuanto al volumen esperado de pedidos futuros. Y también algo muy importante, está mejorando la expectativa en cuanto a la entrega esperada de insumos por parte de los proveedores. Sabíamos que los proveedores habían tenido problemas para entregar insumos, habían cuellos de botella en distintas áreas. Finalmente, en esta lectura para agosto, las encuestas, los gerentes de manufacturas nos dicen parece que está mejorando, parece que se está destrabando la cadena productiva y está mejorando la esperanza de tener más insumos para producir. Ojalá así sea, porque sí habíamos tenido reportes de cómo se estaban complicando justamente todas las cadenas de suministro por el tema de la variante delta. Alonso, esta semana además tuvimos el informe de gobierno y uno de los datos que llamaron la atención y que presumió nuestro presidente fue el tema de las remesas. Tenemos cifras muy frescas acerca de estos datos, ¿por qué no nos las platicas? Sí, también fueron cifras que se publicaron en la semana, fueron las remesas al mes de julio. Y bueno, son muy buenas noticias porque las remesas siguen creciendo en los primeros siete meses del año. Traen un incremento acumulado del 24% con respecto al mismo periodo del año anterior. 24% obviamente en términos de dólares. Y ya sabíamos que en 2020 las remesas habían estado sorprendiendo favorablemente. Entonces, ante la ausencia de otros datos que no se pueden presumir mucho, pues el presidente sí escoge este dato de las remesas. No es un logro de su gobierno, es un logro de la política fiscal del presidente Biden en Estados Unidos. Y es reflejo de la generosidad de nuestros con nacionales que viven en Estados Unidos y que siguen mandando cada vez más dinero a sus familias aquí en nuestro país. Entonces, bien por ellos, bien por la política fiscal del presidente Biden en Estados Unidos, sin duda las remesas ayudan en nuestro país. Van a las familias más necesitadas en el centro y sur del país primordialmente. Ese dinero se gasta, pero pues no es un logro que habría que destacarse en el informe de gobierno, en mi opinión. Movanos ahora si te parece bien para la siguiente semana, lo que viene la próxima semana. Y yo creo que la noticia de la semana tendrá que ser el presupuesto, la presentación de la iniciativa de la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de ingresos para el 2022, que tengo entendido que se da hacia mediados de la semana próxima, ¿no? Es correcto, Salvador. La fecha límite para la entrega de la iniciativa de ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, así como los criterios generales de política económica, la fecha límite es el 8 de septiembre. Entonces, el 8 de septiembre, probablemente por la tarde, el nuevo secretario de Hacienda irá al Congreso a entregar estos informes y yo lo que anticipo es que no van a haber grandes sorpresas ni por el lado de ingresos ni por el lado de gastos. Nos han prometido que no habrán nuevos impuestos o alzas a los impuestos existentes y también nos han prometido que no van a rediseñar el gasto y nos han prometido que van a seguir favoreciendo los programas con los que hemos vivido en los últimos tres años. Entonces, en este sentido, podemos decir que es inercial el presupuesto que probablemente se entregue para el 2022 y que no tenga sorpresas. Y para cerrar, creo que un común denominador en cuanto al ejercicio de finanzas públicas en lo que va de esta administración ha sido la disciplina fiscal. Entonces, a pesar de la pandemia, se ha mantenido un desequilibrio fiscal muy modesto, un déficit muy pequeño y creo que esa va a ser nuevamente la señal en el presupuesto de la siguiente semana. Tienes razón, pareciera que es una de las fortalezas de las políticas que se han seguido a rajatabla en esta administración. Tendremos además el 9 de septiembre datos de inflación mensual, que es yo creo que el dato más candente de estas últimas semanas, ¿no? Claro, el 9 de septiembre, muy tempranito, a las 6 de la mañana hay que madrugar para ver el reporte del Inegi para la inflación a todo el mes de agosto. Ahí nuestra expectativa es que veremos una inflación mensual de 0.2%, una inflación subyacente de 0.42. Mis pronósticos están muy en línea con los que trae la última encuesta del Banco de México. No hay tanto suspenso, puesto que ya conocemos qué pasó durante la primera mitad del mes. Entonces los economistas ya no le fallamos tanto al pronóstico del mes en su conjunto cuando ya nos, digamos, nos soplaron qué pasó la primera mitad del mes. Y en cuanto a la inflación anual, lo que estamos anticipando es algo de alivio. La inflación anual en julio fue 5.8, en agosto la vemos en 5.6 por ciento. Y esto tiene que ver en parte por el congelamiento o la caída más bien en los precios del gas doméstico que se anunció desde el primero de agosto. Y finalmente conoceremos también la próxima semana datos de la actividad industrial para el mes de julio, ¿no? Sí, ahí lo que probablemente veremos es un rebote. El mes de junio no fue bueno. Hubo una mejora en los datos de comercio exterior para julio y eso puede señalizar un mejor ritmo de producción manufacturera, por ejemplo, para el mes de julio. Y esto puede redundar en un mejor dato de producción industrial. Es el primer dato duro, digamos. Los que comentamos ya hace un ratito eran datos más suaves, de sentimiento, de confianza. Este es un dato puntual de producción y creo que veremos un rebote con respecto a junio. Alonso, te agradecemos mucho por este análisis tan claro y estas expectativas que nos das. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva. Gracias a ti, Salvador, al equipo y a todo Viva y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Él es Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.